Este martes 13, si, por fin llegan los nocheros, este gran grupo salteño, si, con estas canciones románticas, así que le vamos a dar la bienvenida a Gary Frado. Vamos a ver que nos cuente un poquito los detalles de cuando llegan, cuando cuestan las entradas, y contarles un poquito también, Gary, que ya estuvieron hace dos semanas en suelo boliviano, estuvieron en la gran feria de Tarija, bueno, y ahora ya les tocó, al turno a la ciudad de Santa Cruz, y yo encantada, porque bueno, me fascinan los nocheros, y un poquito... ¿Por qué no te callas? Dicen que te voy a hablar, ya sé que hablo harto, pero bueno, Gary, gracias, gracias, muy amable. Chao, esto fue todo, esto fue toda la entrevista.